Muy bien, y hablando del sector productivo de toda la región, estamos hablando de la provincia del Chaco, de la provincia de Corrientes, nos trasladamos ahora a la vecina provincia, porque en las últimas horas Noticiero 9 ha dialogado con el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos allí de la provincia de Corrientes, sobre la importancia y el rol que cumplen los ingenieros agrónomos en la producción de los alimentos primarios y por supuesto también aquellos ingenieros agrónomos que están, por supuesto, muy cerca de los productores para la producción primaria de alimentos y poder llevar más y mejor alimentos a la mesa de cada uno de los correntinos y por supuesto también de toda la región. Vamos a escuchar la palabra de Miguel Bruso, desde la provincia de Corrientes. Cumplimos un rol fundamental, que es producir alimento. Básicamente producimos alimento en un mundo cada vez con mayor cantidad de personas, nos vamos casi a los 9.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Entonces, nosotros producimos alimento, pero además tienen que ser esos alimentos, nosotros le damos la seguridad de que sean sanos y inocuos y de calidad también. Entonces eso es fundamental, por un lado. Y por otro lado, también tenemos la importante función que es del cuidado del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, del cuidado de los recursos naturales, de la preservación de los valores de la flora y la fauna. Todos recursos hoy que por la cantidad de población y por la cantidad de extracción que se hizo en muchos años a nuestro querido planeta, los recursos son finitos. Entonces, cada vez la sociedad se da cuenta que tenemos que cuidarlo más. Cuéntenos un poco sobre esta cuestión de los alumnos. ¿Hay chicos que terminan el secundario y se ven interesados en la profesión? Sí. Esta casa de estudio es la Facultad de Ciencias Agrarias, que depende, no es cierto, de la Universidad Nacional del Nordeste. Esta es una de las universidades dentro de la agronomía, una de las más antiguas del país. Entonces, fíjese la importancia que tiene y la historia que tiene. De acá salieron muchísimas profesionales, digamos, que han sido hitos en la historia de Corrientes y de la Argentina y también a nivel nacional. Hoy nosotros lo que vemos es que sin estudiar, digamos, sin la capacitación, sin tratar de entender de que la educación es la base fundamental para el desarrollo de las comunidades y de una sociedad. Nosotros lo que decimos es que hoy en día las nuevas tecnologías son las que van a manejar el mundo. Entonces, esta facultad está preparando chicos para el presente, pero más que nada para las futuras generaciones. Y cada vez tenemos que administrar mejor los recursos, ya sea suelo, agua y, por supuesto, variabilidad genética, ya sea animal y vegetal. Todo eso hace esta gloriosa y hermosa facultad.